Ok, vamos a dejar esa historia ahí, pero vamos a regresar la cinta. ¿Cuántos son en casa, Nicolás y tú? No, somos siete de familia. Somos cuatro hombres y tres mujeres. ¿En qué lugar estabas tú de esos? Yo soy el quinto, yo soy el quinto de la familia. Ok, ¿y cómo recuerdas tu infancia? ¿Era una infancia sin carencias, pero sin lujos? ¿Estuviste en las primarias públicas o privadas? Sí, sí, sí. Digamos así, una familia sin lujos, bien cubierta con todas las necesidades. Fui a escuelas públicas porque en aquel entonces solamente había una escuela privada en Tepic, tanto en la primaria como en la secundaria, en la preparatoria. Solamente había una escuela privada para cada una. No recuerdo si en la preparatoria había escuela privada. Como cualquier niño, me obligaban a tener muy buenas calificaciones en la escuela, a hacer algún deporte. Creo que me formé en una cuadra, en una colonia, con muy buenos amigos, con gente sana, todos profesionistas, todos muy buenos estudiantes, todos con muy buena relación, porque la gran mayoría, pues insisto, eran trabajadores de la misma empresa donde estaba mi papá. Y así, yo puedo decir que muy feliz, con mucha libertad. Lo que más les agradezco a mis padres es justamente que me dieron ese derecho de elegir. Nunca me obligaron a que me gustara algo en particular. Nunca me dijeron, tienes que ser así, tienes que ser así. Solito, me dieron la libertad para ir creciendo y desarrollando mi talento en cuanto sabían que... Porque en mi familia no había futboleros por herencia. A mi papá le gustaba el béisbol. Sin embargo, yo sí tenía un hermano mayor que era muy bueno también para jugar. Yo creo que la disciplina o la indisciplina no le permitió alcanzar otros niveles. Y sí, yo estoy muy contento con mi infancia, la verdad. Fue muy, muy divertida en todos los aspectos. O sea, eres un niño promedio, ni muy tranquilo, ni muy relajiento, con la supervisión de la mamá. Qué rifados tus papás, siete hijos. La verdad es que... ¿Cuántos dormían en un cuarto? ¿Con quién dormías en un cuarto? Pues yo dormía con un hermano solamente, con mi hermano mayor. Mis otros dos hermanos compartían otra recámara. Y así, las mujeres compartían otra recámara. Así era. ¿Y eras traviesón? ¿Eras buen alumno? Sí, era buen alumno, pero era traviesón también. Tenía mis espacios para todo. Es decir, con mis compañeros de escuela, normalmente era estudioso. Con mis compañeros de cuadra, digo, de la palomilla, era travieso. Éramos traviesos, pues éramos de toda la confianza. Y en el fútbol siempre muy disciplinado, eso sí. Oye, y típica familia mexicana de aquella época. Somos contemporáneos donde, bueno, yo soy el segundo de tres. O sea, no nada que ver con los siete. Pero donde el peso, la responsabilidad de la educación, la tenía más la mamá, ¿no? El padre tenía que salir a trabajar y llegaba y sí participaba. Pero supongo que tu mamá es más responsable de estos siete hijos en términos de disciplina, en términos de rigor, de seguimiento para las tareas, de no se pase de listo, de no sea grosero. Pero toda esa parte que al final es la que curte en la vida, se la agradece a tu jefa. Por supuesto, por supuesto. Y yo diría que a mi hermana mayor, porque el mayor de mis hermanos es mujer. Y tiene todo el carácter y la personalidad para ser ese tipo de mamá. Entonces, sí, yo creo que entre mi mamá y mi hermana fueron quienes realmente nos guiaron en esa parte, ¿no? Además de que nosotros perdimos a nuestro papá muy joven, a la edad de 53 años. Yo iba a cumplir 17 años. Entonces, sí, digamos que el peso de la responsabilidad cayó sobre mi hermana y mi mamá. Incluso nosotros como familia, creo que a veces también cuando platicamos, somos como dos familias. Porque mis padres, en los primeros cuatro, los hermanos tienen diferencia de dos años. Pero luego, por alguna razón, se tardaron seis años sin tener familia y después llegamos los otros tres. Entonces, como que hasta nuestro mismo desarrollo, nuestro mismo crecimiento, siempre nos acostumbramos a los cuatro y los tres. Cuatro y tres. Si me explico, cuatro quedaban para un lado y los otros tres íbamos para el otro. Entonces, yo, escuchando, por ejemplo, en su momento historias de mis hermanos, dicen que mi papá ya tuvo mucho más acercamiento con los otros tres que con ellos mismos. Mis cuatro hermanos se identifican más a mi mamá y a una de mis abuelitas como realmente sus guías. O sea, ¿cuánta diferencia hay entre el número uno y el número siete? ¿Cuántos años de edad hay? Oye, híjole, pues buena pregunta, pero, por ejemplo, Nico es el más chico. Nico es cuatro años más chico que yo. Y yo creo que debe haber unos, tal vez unos 20 años, 15, 20 años de diferencia. O sea, tiene 46 Nico y tu hermana la mayor debe tener 66. Más, pues sí, por ahí, no sé, 63, 64 debe tener 5. Oye, y con siete hermanos, Ramón, se aprende a compartir, a dividir, cero sobreprotección, cero niños mimados. O sea, sale pareja la comida y a sentarse todos grandotes y chiquitos. Eso también te da capacidad para adaptarte, para no quejarte, para lograr los objetivos, ¿no? No tener una atención ilimitada hace personas más autosuficientes. Pues yo te diría que sí. Si les preguntas a mis hermanos mayores, te van a decir que también hubo un cambio. Es como dicen los grandes, pagamos los platos rotos. Ellos argumentan que cuando ellos eran los únicos cuatro y no se conformaban esta nueva familia, pues decían que ellos sí, esto es lo que hay de comer y no les queda opción. Y decían, pero cuando ustedes llegaron, entonces era, a ustedes está esto de comer y se lo comen, y ustedes tres, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta, no? Que suele suceder a veces de manera inconsciente en los papás. Pero definitivamente, definitivamente, la decisión de qué se tenía que comer, pues muchas veces estaban el papá y la mamá y los hijos, pues, o comíamos lo que había o después teníamos que andar juzgueando en la cena o en el refrigerador, cualquier cosa, ¿no? Y ahora, ¿qué tal? ¿Nos ves a los tuyos o a los míos y van al refri? Y, ay, esto no me gusta. Y, ay, dame esto. Y tú dices, sí, José Sumais. Bueno, Ramón, ¿de qué falleció tu papá tan joven? Sí, mi papá falleció de cáncer en los riñones. Sí, sí, sí. Sí, de 53 años, sí. Y fue muy rápido, ¿no? Tuvo tiempo de atenderse, detectarlo prematuramente para que pudiera resolverse eso. Pues yo estaba muy chico, pero yo quiero creer que a veces, y nos pasa mucho por herencia o muchas veces a los propios mexicanos, de que solamente acudimos con el doctor cuando ya nos duele algo. Somos muy pocos para evitar y remediar antes las situaciones cuando se pueden agravar. Entonces, yo tengo entendido, a través de mis hermanos, es que mi papá ya sentía algunas molestias, algunos dolores y siempre dijo, no pasa nada, no pasa nada, hasta que, pues, un día muy difícil que mi papá dijera, no me quiero levantar a trabajar. Y así lo hizo. Entonces, pues, ya descubrimos que era porque mi papá tenía ya algunos problemas. Se le hicieron algunos estudios y definitivamente, pues, el resultado fue que en ese momento mi papá difícilmente alcanzaría los tres meses de herida. Entonces, pues, intentamos después llevarlo con doctores a Guadalajara, a Querétaro, tratar de hacerles diferentes tratamientos para ver si resultaban. Y, bueno, fueron seis meses únicamente los que mi papá pudo sobrevivir a esa enfermedad. Y coincidió justo con tu punto de quiebre para entrar al fútbol, ¿no? Más bien, bueno, tú fuiste de los adelantadísimos, de los que todo fue cumpliéndolo bien chico, ¿no? Cuando muere tu papá, ¿ya estás captado por los santos? ¿Todavía no? No, todavía no. De hecho, mi papá no me ve como jugador profesional. Mi papá fallece un 31 de marzo de 1987 y yo debutó en 1988 en el Deportivo Tepic, en Coras. Entonces, ¿no? Realmente mi papá nunca me vio jugar como profesional. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!